Hola, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en estas sesiones y en estas entrevistas de tecnología orientadas a turismo. Hoy vamos a hablar de conceptos de los que todo el mundo habla, vamos a hablar un poco de transformación digital y tengo el placer de contar hoy con Eli, con Eli Martí. Eli es ingeniera informática, lleva muchísimos años en roles de los que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de palabras como Scrum Master y vamos a tratar de saber qué es eso, de ser un Scrum Master. Ha estado en empresas como TUI, como Telvets y finalmente en Vivol. Hola Eli, ¿qué tal estás? Hola Martí, buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, yo creo que todo el mundo está hablando de transformación digital, todo el mundo está hablando de metodologías ágiles, pero realmente nadie aterriza el concepto, no sabemos realmente a qué llamamos una metodología ágil o cuando soltamos el palabra Scrum Master, todo el mundo dice, pero ¿esto qué es un Máster del Universo? ¿O qué es esto? Y lo primero que te preguntaría a ti es eso, ¿no? Realmente, cómo hemos tenido que llegar o de qué situación venimos para necesitar a una especie de facilitador, porque lo que hace un Scrum Master es facilitar la labor y por qué hemos tenido que llegar a esa situación. ¿De dónde venimos y dónde estamos? Es lo que te preguntaría. Vale, ok. Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a compartir un poquito de lo que yo sé, de mi experiencia. Y bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Básicamente, venimos de empresas, al menos por mi experiencia, donde IT o tecnología, la parte de tecnología y la parte del negocio son como enemigos, ¿no? Siempre han sido como enemigos, hay una barrera en medio de, oye, es que yo hablo un idioma que tecnología no entiende o tecnología habla un idioma que el otro no entiende. Entonces, siempre hemos venido de ese tipo de empresas, ¿vale? Donde no se entienden. ¿Por qué? Pues bueno, no lo sabemos porque siempre está claro que las dos partes ponen de su parte, nunca mejor dicho, pero por lo que sea nunca nos hemos entendido porque cada uno parece que habla un idioma, ¿vale? Entonces, lo típico que la parte de negocio quiere hacer un proyecto, le dice a la parte de tecnología, yo quiero esto, y la parte de tecnología, pues como no se entienden bien, pues le entrega una cosa totalmente diferente, años después, ahí se ha perdido tiempo, dinero, energías, bueno, un desastre. Entonces, esto se vio, sobre todo, se ha visto ahora mucho con la pandemia, pero ya se empezaba a ver antes de la pandemia, que sí, claro, si estos dos mundos no se entendían, y lo que yo pido no es lo que me entregan, y estoy perdiendo dinero, primero dinero, después estoy perdiendo también la energía de la gente, malos rollos, y todo esto, pues qué pasa, que llega a un punto que aquello no es sostenible. Entonces, con la pandemia se vio mucho por esta aceleración de todo, ¿vale? Porque claro, con la pandemia, imagínate, vamos a poner una tienda de barrio que no tiene un online donde vender una web, donde poder vender sus productos, ¿qué pasa? Que si esta persona de la tienda no se acelera, no se transforma digitalmente y se monta una pequeña web donde vender cuatro cositas, se va a la ruina, ¿vale? Lo mismo una tienda pequeña, como habla de una gran empresa tecnológica, es lo mismo, simplemente a diferente escala. Pues aquí se vio que este modelo no era sostenible, porque se estaba acelerando mucho el mundo, las necesidades de nuestros clientes, y las empresas no llegaban, las empresas o la tienda de la esquina no llegaban. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que cambiar el modelo. Estos dos mundos se tienen que entender, lo que pide negocio lo tiene que entender tecnología y viceversa. Tenemos que, de alguna manera, hablar el mismo idioma, y más que hablar el mismo idioma, que yo creo que se habla el mismo idioma, estamos hablando de comunicarnos, de comunicarnos más. Y entonces, en ese afán de comunicarnos más y de que esos dos mundos se entiendan y podamos dar a nuestros clientes lo que necesitan, sea en la tienda del barrio o sea en un gran hotel, pues al final nacen estas nuevas maneras de trabajar, las llamamos metodologías, pero al final es una manera de trabajar, de organizarse, de comunicarse, de entenderse. Y así es un poco como hemos llegado de unos modelos donde no nos entendíamos a los modelos más actuales donde nos estamos empezando a entender. Hay como dos puntos, ¿no? Es decir, por un lado hemos acortado tiempos porque antes los departamentos de tecnología empleaban mucho tiempo y cuando entregaban la tecnología el negocio ya no es lo que esperaba, con lo cual hemos acortado el tiempo porque realmente se trabajaban metodologías ágiles porque en el corto plazo entregas cosas a negocio. Y luego pones una figura que facilita la comunicación entre dos mundos, ¿no? Para que realmente lleguen al mismo punto que al final es sacar a producción un nuevo desarrollo, ¿no? Que sería lo que... Exacto, justo es eso. Al final piensa que si estamos hablando de proyectos de dos años, a día de hoy dos años es muchísimo. Entonces tu competidor del sector, sea hotelero o sea de cualquier sector, seguramente ya te ha adelantado. O sea, es lo más seguro es que ya te hayan adelantado. El cliente tampoco espera tanto porque ahora vivimos en un mundo donde vamos todos acelerados. Entonces si yo puedo comprar algo ya y el otro me está diciendo que me espere, ¿a dónde voy a hacer? Voy a ir a comprárselo al que ya lo tiene. Entonces con este tipo de metodologías o con esta nueva manera de trabajar, lo que haces es poder tener un producto que tu cliente pueda comprar, que a lo mejor no va a ser todo el producto entero que a ti te gustaría, pero que ese pequeño producto ya lo puedes vender, te acorta los tiempos, entonces tu cliente no se va a ir a la competencia porque tú ya le das lo que necesita y al final se queda contigo. Y luego, en base a lo que tú leas a ese producto, puedes analizar un poco más las necesidades del cliente y ya darle un producto más grande. Pero ese cliente ya no se ha ido. Entonces ahí, que es lo importante, que retengas al cliente, que tu negocio funcione, porque al final, a ver, no nos engañemos, no trabajamos en ONGs, trabajamos en empresas y entonces esas empresas tienen que tener un rendimiento o unos resultados. Pero si hablamos de proyectos de estos a largo plazo, aquí hay más pérdidas, os ha demostrado que hay más pérdidas que casi resultados, porque es que ya vamos muy tarde al mercado, nuestros clientes se han ido a la competencia y todo este tipo de cosas. Entonces, al final, sí que es una manera de agilizar, por eso lo de la palabra agilidad y también la palabra aceleración, que se oye mucho y es justamente por eso, porque si no estás a lo que necesita tu cliente en ese momento, tu cliente se va a ir a otro. Porque es que hay tanta variedad hoy en día donde elegir, que si otro se lo ofrece antes y ya le va bien, aunque no sea lo que él busca, pero un poco le ajusta, es que se lo va a comprar al de la competencia. Y tú te has quedado, que has dicho, mira, te has quedado ahí con el proyecto que te ha costado un dineral y ese dinero va a la basura y aparte has perdido al cliente. Pero tenemos mucho la tendencia de pensar que este tipo de metodologías ágiles solo son para grandes empresas. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, si me preguntaras qué tipo de empresa debería plantearse poner este tipo de metodologías, mi respuesta directa sería todas. Que de fondo ya puedo escuchar a los más así tiquismiquis diciendo, pero qué dices, que no sé qué. Todas. ¿Y por qué? Por lo que hablamos de la aceleración. Al final, todo esto de la agilidad, de la transformación digital, es evolución. ¿Vale? Entonces, si volvemos un poco atrás a teorías de Darwin, ¿no? Del que sobrevive es el que se adapta, es que es tal cual. O sea, estamos en un mundo acelerado. Gente sin tiempo, gente que necesita soluciones ya. ¿Qué pasa? Que si tú no te adaptas rápido a esto, no vas a poder darle al cliente lo que quiera. Y eso aplica tanto a una gran cadena hotelera, a una empresa de tecnología, aplica a la tienda del barrio, que es lo que hablábamos antes. Si ese señor o esa señora en el chino de mi barrio no ha podido poner una web en tiempos de pandemia, seguramente estará cerrada. Sin embargo, esa gente que aprovechó ese momento y se hizo su web con tres o cuatro productos, que seguramente no era mucha cosa, pues seguramente a día de hoy están abiertos. Todavía. Están seguramente abiertos todavía o incluso es más. Ahora ya tienen una web súper molona, donde tú puedes comprar un montón de cosas. Pero esa gente, en su momento, tuvo que adaptarse. Entonces, eso aplica, la evolución como el adaptarse, para mí aplica para cualquier empresa. Ojo, voy a matizar, por eso es que estarán diciendo, esta está loca, siempre adaptado a las necesidades de la empresa. Quiero decir, la empresa cuando se plantea cambiar esta manera a esta manera de trabajar para evolucionar y para adaptarse, va a tener unas necesidades. Una empresa más pequeña, con un número de empleados más pequeños, va a tener unas necesidades que no van a ser las mismas a nivel de organización y de invertir en este tipo de cosas, no va a ser la misma que va a tener una gran cadena hotelera. Eso está clarísimo. Pero puede aplicar a cualquier tipo de empresa, aplicándolo siempre, ajustándolo a sus necesidades. Es lo que yo diría, desde mi punto de vista. Vale. Ahora, pensemos que es para todos. Sí. Vale, pero ¿cómo lo implanto? ¿Qué necesito para implantarlo? ¿Cómo lo hago? Bueno, depende de... Es la siguiente pregunta que todo el mundo quiere. Vale, yo ahora quiero evolucionar porque si no me transformo, muero. Vale, quiero evolucionar, pero ¿cómo lo hago? Porque todo el mundo me habla de metodologías ágiles. Parece que tengo que incorporar un perfil muy técnico cuando no es así. Entonces, ¿y cómo doy el paso? Para la gente que nos está escuchando. Vale. Pues a ver, aquí depende, como he dicho antes, de qué tamaño de empresa tengas. Porque, por ejemplo, en empresas en las que he estado yo, como puede ser Hotel Beach o puede ser Tui, en estas empresas lo que se suele hacer es tener una oficina de transformación que se ocupa de hacer toda esta transformación, como su nombre indica. Y entonces aquí se cogen roles de diferentes departamentos, tecnología, negocio, de diferentes departamentos, y lo que se hace es partir de una idea común. Se les pone a todos alineados y decir, vale, ¿a dónde queremos llegar? Siempre es súper importante, antes de ver cómo lo hago, es que quiero conseguir con eso. Porque si yo voy a poner una metodología ágil o yo voy a querer hacer esta transformación, ¿qué quiero conseguir? Si no sé qué quiero conseguir y cómo medirlo, da igual la metodología que le pongas, va a fracasar. Entonces, antes que la metodología, siempre, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? Vale, pero el que quiero conseguir, realmente, al final ya es que quieres evolucionar, quieres hacerlo de una forma más o menos ágil. Porque estamos hablando siempre de poner cosas en marcha en sprints, que es otra palabra que se emplea, cada 15 días. Es decir, que el negocio tenga una sensación de que se entregan cosas de forma ágil. Otra vez vuelve a salir la palabra ágil, ¿no? Es que al final es ir rápido, ¿sabes? Es más rápido que tu competencia. Es como lo resumiría yo, voy más rápido que mi competencia o que los líderes del sector, o sea, voy más rápido. Claro, entonces, para todo esto, realmente es una transformación de toda la organización, ¿no? De toda. Entonces, realmente, lo que estás haciendo es como una evolución de toda tu plantilla, ¿no? Este perfil que nos hace de como de facilitador, lo que hace es revolucionar un poco a toda la organización, ¿no? Sí. Sí, de hecho, a ver, es un perfil que a día de hoy le hemos puesto nombre, pero es un perfil que siempre ha existido en las empresas. Siempre ha habido gente muy proactiva, gente muy revolucionaria, por llamarlo de alguna manera, en las empresas, que ha ayudado en estas épocas de cambios, ¿no? Cuando hacen reestructuraciones en una empresa y echan a gente o pasan muchas cosas en una empresa y hay cambios, siempre hay personas que destacan, ¿no? Que se adaptan muy bien a ese cambio, que ayudan, que... Entonces, ese tipo de personas es lo que a día de hoy le hemos puesto el nombre de Scrum Master, ¿vale? Porque esas personas están ahí y nos ayudan a hacer todo ese movimiento, porque como tú muy bien dices, la única manera, al menos para mí, de que esto funcione es que esto parta desde arriba. Es decir, la organización tiene que tener muy claro, la organización o el hotel o la empresa, quien lo haga, que quieren apostar por eso. Si la persona... Quieren un cambio. Que quieren un cambio, exacto. Quieren evolucionar y quieren transformar digitalmente su compañía. Y para eso necesitan... Para eso pueden... A lo mejor detectar dentro de la empresa quién puede cubrir ese perfil. Eso es lo que te iba a decir. Lo primero, está claro que si hablamos de grandes organizaciones, a lo mejor es más fácil... Bueno, no sé si más fácil, pero claro, hay más donde elegir entre los roles y a lo mejor ahí es más fácil poder detectar a quién poner. Si hablamos de organizaciones más pequeñas, es muy probable que necesiten ayuda de alguien externo, ¿vale? O de alguien externo o contratar a alguien interno que les guíe, porque seguramente no sabrán muy bien por dónde tirar. Pero en cualquiera de los casos, venga una persona externa ayudarnos o contratemos a un interno que nos ayude a hacer esa transformación, lo primero que hay que hacer es mirar a tus empleados. Porque dentro de esos empleados hay mucho potencial. Y seguramente habrá gente que a día de hoy no ha brillado porque tú lo tienes haciendo una tarea, pues que le aburre. Entonces, si está Pepito haciendo todo el día un Excel o rellenando una hoja con el número de clientes que han entrado por la puerta, pues seguramente esa persona está diciendo, pues yo valgo mucho más que estar aquí rellenando de una lista. Y te lo va a hacer. Pero no lo estás poniendo en el sitio donde más lo puedes potenciar. Entonces, obviamente, antes de nada, es mirar a tus empleados y ver en qué puesto los puedes poner para relanzarlos. Porque con ciertas aptitudes, estas personas pueden hacer cualquier rol de agilidad o de transformación o de como queramos llamar. Al final, o sea, realmente buscamos gente casi que diría espabilada, ¿no? Con ganas de ayudar, ¿no? A ayudar a conseguir ese objetivo. Sí. ¿No? Entonces, porque el perfil de una Scrum Master, ¿qué actitudes tiene que tener más? Es decir, ¿qué otras cosas destacarías del perfil del Scrum Master? Vale. Del perfil del Scrum Master, como yo lo veo o como yo lo he hecho, ganas de ayudar, estar obviamente es la primera. Estar abierto al cambio, ser muy flexible, esa es la segunda. Después, ser disruptivo, disruptiva, para mí es primordial. O sea, no creerte todo lo que te digan, sino pensar más allá y molestar un poco. Mente abierta. Sí, mente abierta. Pero yo diría molestar. Yo he estado en equipos donde, a ver, no he molestado como tal, pero sí que dicen, jolín, ¿por qué ahora viene con esto? Un poco de irrupción. Después, ser una persona resolutiva, desde luego, porque te vas a encontrar con situaciones donde el propio equipo no se aclara y entonces tú tienes que mediar y tienes que encontrar una solución con el equipo, con negocio, con quien sea. Entonces, tienes que ser resolutivo. Con lo cual, debes saber resolver conflictos. Total. Total. Eso es un punto básico porque al final, cuando llevas equipos como Scrum Master o como facilitador o este tipo de roles, vas a trabajar con un equipo. Entonces, cuando ellos no se aclaren, tú siempre vas a tener que estar ahí un poco para mediar, poner orden. Nunca te puedes posicionar porque al final tú facilitas a todos, pero tienes que poder entenderles y poder ayudarles. Entonces, resolución de problemas, eso es otra. Proactividad, sobre todo. No puedes quedarte ahí esperando. No, tienes que ser una persona muy proactiva. Porque supone que es la que genera el cambio, ¿no? Exacto. La que impulsa, digamos la que impulsa, la que guía. Es como si tú fueras delante y el resto te sigue. Entonces, claro, si tú te quedas parado, el resto se va a quedar parado. Entonces, eso no puede pasar. Y luego, dotes de comunicación, muchos. O sea, muchos dotes de comunicación. La comunicación tiene que tener muy bien. O sea, te diría que mejor que a lo mejor que tener conocimientos de IT o técnicos, que para mí es más secundarios, comunicación. Porque esa persona al final está en medio de toda la organización. Entonces, va a tener que hablar con el equipo técnico, va a tener que hablar con negocio, va a tener que hablar con todos los roles que pueda haber en esa empresa o en ese sitio donde esté. Entonces, si esa persona no se sabe comunicar, va a haber un problema. Porque si la persona que me tiene que facilitar me entorpece o no acaba de eso va a ser un súper problema. Entonces, la comunicación es primordial. Te lo preguntaba porque muchas veces, al ser un concepto tan técnico, se piensa que ese perfil lo tiene que cubrir una persona técnica, que evidentemente puede ayudar. Pero si no tiene todas estas actitudes que has comentado, entonces apaga y vámonos. Da igual, da igual. Y sobre todo lo pienso por el hecho de reciclar a gente de la organización que puede ocupar estas posiciones, siempre y cuando, teniendo lo que tú has dicho, esta proactividad, esta mente abierta, estas ganas de cambio. Porque al final de lo que se trata es de agilidad. Total. Y de agilizar un proceso, de hacer un cambio, de hacer una transformación digital de toda la compañía. Sí. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona de IT. No. Y es más, si volvemos a lo de antes, a qué tipo de compañías aplicaríamos esto, si solo tuviéramos que poner en estos perfiles a gente técnica, no podríamos aplicarlo a la tienda del barrio, no podríamos aplicarlo, yo que sé, a un hotel, no podríamos aplicarlo a muchas cosas. Entonces, no tiene por qué ser una persona técnica. Está claro que si cuando nació la agilidad, en su día, era solo para desarrollo de código, ¿vale? Para programación, todo muy técnico. Entonces, claro, el perfil se quedó como muy encerrado en que tenías que ser técnico y entender toda la tecnología. A día de hoy, estamos hablando que en departamentos de recursos humanos están usando agilidad y no para código. Es decir, igual que en el resto de empresas. Entonces, si volvemos a lo que hemos dicho antes de que vale para todas las empresas, ya directamente se te desmitifica que tenga que ser un perfil técnico. Obviamente, si estamos en una empresa tecnológica y esa persona va a llevar equipos técnicos, le va a ayudar mucho el tener un perfil técnico o entender. La va a ayudar porque a la hora de tener conversaciones va a ser más fácil para la persona. Pero si, como tú muy bien has dicho, si sé mucho de tecnología o de informática, pero no tengo el resto de aptitudes, eso no va a funcionar en la vida. De hecho, es más, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en Tui, teníamos que ampliar el equipo de Scrum Masters. Entonces, empezamos a buscar a gente y yo decidí a entrevistar a una chica, que luego ha sido mi socia en Bivol, que ella venía de llevar equipos, pero en Decathlon. Era manager y llevaba equipos en Decathlon. Ella no sabía nada de tecnología y de informática. Y yo decidí que la quería como Scrum Master porque tenía otras aptitudes. Ella venía de llevar equipos, tenía una parte muy potente de coaching, que eso es otro punto que también ayuda. Y entonces yo dije, la parte técnica la puede aprender. Al final, tú enseñas al equipo a hacer cosas porque les enseñas y el equipo te enseña a ti. Entonces, si tú no entiendes algo, ese equipo, como parte del equipo que eres, te lo va a enseñar, te va a ayudar. Entonces, ¿para qué? Y yo me acuerdo que en su día me llamaron loca porque era cómo vas a coger este perfil que no es técnico, que no viene de ser Scrum Master ya desde fuera, que más me da esta chica, tiene todas las habilidades que yo necesito para que haga el rol. Y ha demostrado a día de hoy, lo demostró en Tui y lo ha demostrado luego en Bivol y en otras empresas donde hemos estado, desde Bivol, que puede hacer su perfil perfectamente y igual o mejor que una persona que venía de ser técnica y no tenía las otras aptitudes. Con lo cual, eso desmonta cualquier... Ya no es que lo desmonta, es que lo hemos puesto en práctica. Lo hemos probado. Bueno, es más creíble así. Exacto. Si no lo pruebas, pero si lo has probado, es que se puede. Entonces, por resumir un poco, las metodologías ágiles sirven para gran empresa como para una pyme. El perfil no tiene que ser técnico, sino que puede ser una persona de la propia organización. Que además, yo creo que cuanto más sepa de la organización mejor, porque tendrá más habilidades de comunicación o no. Bueno, ahí difiero un poco en ese punto, porque yo he vivido en las dos partes. O sea, yo he sido Scrum Master y Agile Coach, que viene a ser un poco más o menos igual, interna dentro de una empresa, por ejemplo en Tui, y luego estando en Bivol, que es una consultoría que ofrecemos lo mismo, pero como consultoría, he estado haciendo el mismo rol desde fuera. He sido interna y externa. Entonces, tiene la parte buena y tiene la parte mala. Cuando estás dentro, estás muy viciado. Entonces, es complicado a veces ver ciertas cosas, porque tú estás muy sesgado. También la gente te tiene como ya encasillado o encasillada en el rol que tú hacías antes. Entonces, hay algunas cosas que son más difíciles, pero hay otras que son más fáciles por el hecho de que conoces muy bien la compañía, que es más rápido hacer ciertas cosas. Cuando viene un externo, le tienes que contar tu vida. Tienes que contarle cómo está la compañía, dónde estás, dónde quieres ir. El que está dentro lo sabe. Y si lo has elegido para ese rol, es que lo sabe. Entonces, tiene pros y contras. Hubo una época en la que tenía muy claro que la mejor opción era hacerlo desde fuera, pero a día de hoy las dejaría un poco igual. Si eliges a la persona correcta de dentro, pero sí que veo que tiene ahí un pequeño matiz que puede jugar una mala persona. Pero si eliges a la persona correcta, esos sesgos seguramente los borrará porque es una persona que se va a adaptar y que va a tener mente abierta. Con lo cual, pero ese matiz sí que me gusta decirlo porque he vivido las dos partes. Vale. Y luego, ya para terminar, para dar más motivos para poder aplicar las metodologías ágiles, porque vemos que al final tiene muchos beneficios la aplicación de esas metodologías ágiles. ¿Podríamos enumerar esos beneficios para cualquier empresa? Tanto una pyme como una gran empresa. ¿Podrías decirnos? Sí. A ver, enumerar hay muchísimas, pero las principales, por decirlo de alguna manera, o las que a mí me parecen más relevantes. Si pensamos a nivel empresa, resultados, dinerito, económicos, que al final es para lo que están las empresas. Al final, eficiencia. La parte de eficiencia va a hacer que ahorres en ciertas cosas y que puedas invertirlas en cosas que tengan sentido. O sea, ser eficiente es un punto muy importante. El ahorro de costes es otro. Los resultados se multiplican normalmente por esta agilidad que tienes, por vas rápido, entregas cosas rápidas. Entonces, los resultados suelen crecer. La pro y error, ¿no? Si te equivocas, reaccionas. Exacto. Y puedes ir adaptando. Entonces, lo que entregas tiene más valor. Normalmente, también este tipo de metodologías ponen mucho énfasis en entregar algo con mucha calidad, con lo cual los clientes los tienes muy contentos. ¿Vale? Entonces, un cliente contento es un ingreso, es un beneficio. O sea, a nivel de empresa, eficiencia, reducción de costes, más resultados por el otro lado. Y luego ya pasamos al nivel empleado. También me parece el más importante. Bueno, tienen que estar balanceados. Es decir, si mi empresa gana más, mis empleados tienen que estar contentos. Tiene que ser proporcional. No puede pasar que el empleado esté llorando en una esquina mientras esté forrando la empresa. En mi mundo esto no tiene sentido. Pero ya vamos a que los empleados se sienten motivados. Porque trabajan en cosas que ellos ven que dan resultados. Y que los clientes están contentos y que la empresa crece. Entonces, motivación. Claro, cuando hay motivación, ¿qué pasa? No tienes bajas. La productividad aumenta. Bajas es raro que tengas. Porque la gente está muy motivada. Entonces, vas a tener menos bajas. Bajas es otra vez que nos ahorramos. Porque si te pone la gente de baja, tienes que pagar. Después, fugas de talento. Si tú estás haciendo cosas obsoletas del año de Catapum y ellos buscan algo más, ese talento se te va a escapar. Es decir, que al final hay una serie de motivos, no solo económicos, que esos son los importantes, obviamente, porque son empresas, pero también humanos, que son muy importantes. Y al final se trata de que estén balanceados. Que sean proporcionales. No pueden ser inversamente proporcionales. Entonces, hay millones de motivos para... Seguro que si tuviéramos más tiempo, numeraríamos más. Pero los principales, yo creo que son estos. Entonces, la gente tiene mucho bienestar. Y hablamos de un bienestar de empleados y un bienestar económico de la empresa. Entonces, ¿cómo no va a querer una empresa tener mejores resultados, menos pérdidas y más eficiencia? O sea, solo por eso. Ya está. O sea, llamémosle agilidad o llamémosle trabajar de una manera que nos dé todo esto. Llamémosle como queramos, pero ¿cómo vas a decir que no a eso? No, al final es una nueva forma de trabajar donde estamos poniendo foco en los objetivos y donde por el camino, además, hacemos que las personas trabajen muy bien orientadas y que los resultados sean directos. Sí, porque volviendo a lo que hemos dicho al principio de dónde venimos, venimos de trabajar millones de horas en no sabemos en qué. O sea, tú ves a la gente en las oficinas y la gente va a mil por hora como pollo sin cabeza y no saben qué están haciendo. Y se van todos los días tarde a su casa y no saben qué han hecho ese día. Se ponen a mirar qué he hecho hoy y no lo saben. Entonces, cuando tienes un tipo de metodologías como estas, donde estás enfocado a unos objetivos, donde mides los resultados, pues tú dices, vale, yo qué he hecho este mes o qué he hecho estas dos semanas, pues he entregado esto, este es el resultado de mi trabajo. Jolín, y eso como empleado, es decir, yo trabajo para algo, no vengo aquí a pasar las horas y a morir, ¿sabes? En plan... Que al final llena, que al final llena y al final es una forma de orientar el trabajo diario hacia una serie de... hacia el objetivo final. Hacia el objetivo final y hacia el beneficio de la empresa. Al final, es que a la empresa le tiene que compensar. Es que si tu empleado no está contento, tú no vas a tener beneficios, la productividad se va a ir. Entonces, al final es un beneficio para ambos. Muy bien. Así que, sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias.